El Mundo Según, Ricardo Brown. Doña Belsay, querida productora. María Fernanda, querida colega. Iraín, querido crítico mío. Yo creo que necesitamos políticos ilustrados en Miami-Tay. Necesitamos políticos aquí que no sean pueblerinos. Que no vean la política simplemente como algo tan simplista, algo para mí tan primitivo, tan tribal, como querer mandar. Yo quiero mandar. Querer adquirir poder a como sea. Y ejercer, si se logra ese poder, para beneficio propio. Esto no es una crítica específica a ningún político. Yo siempre digo que yo condeno el pecado, pero le doy un break. Le doy el beneficio de la duda por cierto tiempo, digamos, adecuado al pecador. Yo de lo que estoy hablando es de las oportunidades que siempre se abren cuando hay crisis. Y a pesar de los pesares de esta crisis que estamos viviendo en el sur de Florida, una crisis que va a pasar, a pesar de todo esto que estamos, estos latigazos que estamos sufriendo, las crisis siempre abren oportunidades, y sobre todo en el campo de la economía. Yo pienso, queridos amigos, que hay que repensar nuestra economía local. Tenemos la oportunidad de hacerlo ahora. Hay que diversificarla. No podemos seguir dependiendo tanto, casi 100%, en una economía de servicio. Y yo no estoy hablando de sustituir, de eliminar la industria sin chimeneas, que es el turismo. Yo no estoy hablando de eso. Yo pienso que el turismo siempre va a ser una columna fuerte de nuestra economía, porque tenemos clima, tenemos playas, tenemos una maravillosa población aquí en Miami, una mágica mezcla de culturas. Tenemos sabor latino. Y la gente viene por eso, viene por las palmas, viene por las playas, viene por la vida alegre, y viene por todos ustedes también. Todo el que viene aquí a Miami, mira que yo he hablado con gente europea, y me dice, oye, qué chévere, me encantó South Beach, pero me pasé por la calle 8, qué maravilla, comí en un restaurante cubano, o argentino, o centroamericano, y qué chévere. La gente del mundo va a seguir viniendo de vacaciones acá, de todo el mundo, y bienvenidos sean siempre. Yo de lo que hablo es de agregar, no de restar a nuestra economía. Y por supuesto, hablo de lo que puede hacer un gobierno condal, un gobierno municipal, una clase política local para incentivar, para fomentar la actividad económica, la generación de empleo donde de verdad cuenta, en el sector privado. Me pregunto, María Fernanda, ¿no podemos atraer a Miami-Dade inversiones de la industria farmacéutica para manufacturar aquí fármacos tan importantes como el acetaminofén? El acetaminofén, correctamente, para la policía gramática, el Grammar Police, es un medicamento común para aliviar el dolor ligero o moderado de dolores de cabeza, dolores musculares, periodos menstruales, resfriados y gargantas irritadas, dolores de muelas, dolores de espalda, y para reducir la fiebre. Eso lo saqué de un manual médico. Debía haber abierto y cerrado comillas. En estos momentos, queridos amigos, ese producto, ese fármaco, el 70% que se consume aquí en Estados Unidos, hay que importarlo, ¿saben de dónde? De China. Por otra parte, la heparina, busqué también la palabra, la heparina, que es para prevenir la formación de coágulos sanguíneos, pues el 80% de lo que se usa en el mundo entero se manufactura en China. Y así también es con los antibióticos. Yo, porque he consultado, he consultado nuevos videos de YouTube, sacados fuera del contexto de 15 segundos, videos de 15 segundos, no he consultado lo que escriben expertos, he hablado con algunas de las personas que saben mucho de esto, a las que tengo acceso. Yo casi que puedo garantizar que una de las lecciones contundentes es que ha aprendido el mundo, el mundo libre de esta catastrófica pandemia, es que hay que eliminar la dependencia de fármacos que tenemos de China comunista. Toda esa industria farmacéutica va a ir saliendo con el tiempo, a lo mejor demora un poco, va a ir saliendo de China. Y yo me pregunto, María Fernanda Silva, Belsay, a lo mejor tú tienes la respuesta, iraína, a lo mejor tú. ¿Por qué no puede venir acá? ¿Por qué no pueden venir las farmacéuticas acá a Miami? ¿Algún impedimento? ¿Por qué no se puede manufacturar esa medicina acetaminofén, digamos en Jalía? ¿Qué impide que se elabore, que se puede elaborar la heparina en Homestead? ¿Y por qué no manufacturar aquí, en nuestro condado, en el sur de Florida, el api? ¿Saben lo que es el api? Esas son las sustancias utilizadas en productos, sustancias químicas, utilizadas en productos farmacéuticos terminados. Api se llama así por las siglas en inglés, que quieren decir Active Pharmaceutical Ingredients. Esos son los químicos que se usan para que las drogas tengan propiedades medicinales. Y China, China comunista, prácticamente tiene un monopolio en la manufactura de api. ¿Por qué no podemos manufacturar api en Doral? Cuando pase la pandemia, y la pandemia ya va a pasar, va a surgir, a surgir una nueva economía en el mundo, y sobre todo aquí en Estados Unidos, basada en el libre mercado. Por muchas razones, una de ellas es seguridad nacional. Muchas de esas inversiones farmacéuticas de grandes compañías de Estados Unidos se van a ir de China. Repito, a lo mejor se demora un tiempo. Y estoy hablando no solo por razones de seguridad nacional, estoy hablando de rentabilidad, de profits, profit margins de esas empresas. lo barato sale caro, eso a mí siempre me lo dijeron, lo barato sale caro. Y en el mundo de las grandes finanzas, se han dado cuenta que la cosa esa de la mano de obra barata en China le ha salido muy cara a este país, a las grandes compañías de este país y al resto del mundo. Yo insto a los políticos de Miami-Dade que vayan pensando en cómo beneficiar a nuestra gente con los cambios económicos que vienen, con el flujo de inversiones, con las decisiones que toman estos grandes capitales. La persona que ocupe la alcaldía de Miami-Dade a partir del 17 de noviembre yo creo que debe de designar a un vicealcalde a cargo de nuevas oportunidades económicas. no a un canchanchan político, no, 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 a un experto y aquí sobran los expertos en el sector privado, en las universidades. Aquí en Miami-Dade hay empresarios, empresarios que han venido de Cuba, que han venido de Venezuela, que han venido de Argentina, que han venido de toda América Latina, de otras partes del mundo, que han hecho maravillas, que empezaron desde cero y han logrado extraordinarios éxitos. Aquí hay brillantes académicos. Aquí, fuera de la política tradicional como se hace en nuestro patio, sobra el talento, que incluye la fuerza laboral. A mí, no me hagan el cuento de que la gente vaga. Aquí la gente es sumamente trabajadora de levantarse a las cinco de la mañana, gente inteligente, gente que, en muchos casos, fueron exitosos, profesionales en sus respectivos países, y aquí tuvieron que empezar desde cero, cargar cajas en almacenes, habiendo sido brillantes abogados o ingenieros, y empezaron de cero y van ya camino del éxito. Esa es la historia de esta ciudad mágica.